Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10 Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Puede tomar su asiento y vamos a poner atención en la palabra del Señor. Hermanos, una vez más les voy a pedir que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios tenemos todo, todo lo que nosotros necesitamos. El apóstol Pedro dijo en una ocasión, que en Cristo nosotros recibíamos todo lo que necesitamos para vivir una vida en perfección. Para que me entienda, desde el momento que usted y yo creímos en Cristo, Cristo vino a tomar lugar en nosotros. Y vino a tomar lugar en nosotros con el propósito de vivir nuestra vida. Porque nosotros no sabemos vivir la vida en el temor de Dios. Por muchos años, en el cristianismo, nos enseñaron que nosotros cuando creemos en Cristo, comenzamos a cambiar de malos a buenos. Y yo no sé qué me pasa a mí, que constantemente estoy en contra de muchas creencias. Porque leyendo la palabra de Dios, a través de muchos años, como que en lugar de descubrir yo que, después de creer en Cristo y pasar muchos años. Que en lugar de descubrir yo que, después de creer en Cristo y pasar muchos años. Que en lugar de que nosotros vayamos cambiando, entre más tiempo tenemos, yo siento que nosotros no cambiamos. Y miro la escritura y miro la escritura y yo no veo que nosotros cambiemos. Es decir, como que antes éramos malos y ahora somos buenos porque somos cristianos. Sino que mirando la escritura y analizándola espiritualmente, me doy cuenta que donde nosotros cambiamos, es en reconocer quien mora en nosotros. En este caso, la Biblia dice allá en Primera de Corintios 6.19, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Allá en Romanos 8.15, dice que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos adopta como sus hijos. Y es el Espíritu Santo el que nos hace hablar y decir, Abba Padre, Padre mío. De manera que lo que yo descubro no es que yo cambié de bueno a malo. Sino que cambié en conocer que Cristo mora en mí. Y que yo tengo que dejar a Cristo que viva una vez más su vida agradable al Padre como la vivió en esta tierra. Para que reproduzca una vez más su vida en mí. Porque yo no puedo ser bueno. Dijo el Señor Jesús allá en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Que lo que es nacido de la carne es carne. No cambia, no puede ser diferente. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, el hombre nacido de Adán y Eva va a ser el mismo siempre. Con las mismas tendencias al pecado. Lo que lo hace ser agradable a los ojos de Dios. Es que Cristo ha venido a él. Y Dios no mira a Rafael Rodríguez. Sino mira a Cristo en Rafael Rodríguez. Y Dios no se agrada de las obras de Rafael Rodríguez. Dios no se agrada de las obras de Cristo en Rafael Rodríguez. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo dijo allá en Romano 7. Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios por Jesucristo. Dice, Cristo Jesús es el que merece todo honor y toda gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo nunca he estado en un instituto bíblico. No digo nada de eso. Deben de ser una bendición. Pero en algunos lugares les enseña cómo empezar con un mensaje. Cómo irlo centrando y cómo terminarlo. Hasta cómo adornarlo con una anécdota, una historia por ahí. Y muy hermoso, muy precioso. Yo no sé nada de eso. Y de pronto, usted pueda decir, hermano Rodríguez, ¿y qué hace usted? Yo busco, hermanos, que la palabra de Dios primeramente me haga efecto a mí. Para que cuando se la comparta usted, pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Para poder interpretarle la palabra de Dios. Y por eso yo quiero que lea conmigo una vez más. Esa escritura con que comenzamos. Mire que preciosa es la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. En la segunda de Corintios. En el capítulo 12. Y versículos 9 y 10. Ponga atención a la palabra del Señor. Dice así. Y me ha dicho. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oiga bien. Oiga bien. En esta noche. El tema es. Visiones y revelaciones. Contra. Fíjese bien. Contra. Las debilidades humanas. En otras palabras. Tenemos en un lado de la balanza. Las visiones y las revelaciones. Y en la otra parte de la balanza. Las debilidades humanas. Y vamos a descubrir algo muy especial. Porque el apóstol Pablo. Nos está dando a conocer. Una experiencia. De él. Personal. Y eso hermanos. Nos debe a nosotros. De enseñar. De revelar. Lo que es la gloria de Dios. En medio. De la debilidad humana. Ojalá que me vaya entendiendo. La mayoría de predicadores. De enseñadores. De estudiosos de la palabra. Se ha preguntado siempre. ¿Cuál fue? El aguijón. O la espina. O aquella estaca. Que le estaba estorbando al apóstol Pablo. Porque Pablo dice. Para que no me engrandeciera. Sobremanera. En las revelaciones. Que Dios me dio. Dios permitió. Un aguijón. En mi carne. Y dice. Un mensajero. De Satanás. Que hacía. En sus palabras. Dice. Me abofeteara. Me diera problemas. Me hiriera. Y dice. Y yo le rogué a Dios. Tres veces. Que me quitara ese aguijón. Y las tres veces. Dios me dijo. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona. En la debilidad. Aquí es donde nosotros. Debemos hermanos. Descubrir la gloria de Dios. En medio de nuestra debilidad. En medio de nuestra incapacidad. En otras palabras. Muchas veces pensamos. Que tenemos bendición de Dios. Y que estamos en la gloria de Dios. Porque no estamos pasando por problemas. Y por dificultades. Y pensamos. Erróneamente. Que cuando estamos pasando por dificultades. Es cuando Dios se ha alejado de nosotros. Y la palabra de Dios. Nos muestra lo contrario. Que cuando estamos. En más problemas. En más dificultades. Es cuando estamos más cerca. De ver la gloria de Dios. Así es que mi hermano. Mi hermana. Aprendamos. A vivir. En medio de la bendición de Dios. Y no nos quedemos. Nada más. Mirando. Las luchas. Las pruebas. Las necesidades. Porque dijo el Señor. A través. De el apóstol Pablo. En lo que le reveló. Porque mi poder. Se perfecciona. En la debilidad. Estamos entendiendo hermano. Unos conocedores. De la palabra de Dios. Dicen que el apóstol Pablo. Tenía problemas. Que porque. Le gustaban mucho las mujeres. Y que por eso. Es que él tenía un aguijón. Ah como me gustan las mujeres. Por eso. Tengo ese aguijón. Yo no creo eso. Por qué no cree eso. Porque el apóstol Pablo. Era un hombre de oración. Porque el apóstol Pablo. Era un hombre consagrado a Dios. Y una persona de oración. Una persona consagrada a Dios. Lo que menos le preocupa. Es la carne. Porque primeramente. Se sacia en la mesa. De Dios. Y no tiene tiempo. Para sentarse en la mesa. De los demonios. Cuando una persona. Se mete en oración. Está más seguro. Está más lejos. De las tentaciones. Cuando una persona. Tiene buena relación. Con Dios. No tiene tiempo. Para una relación. Mundana. Por eso. Yo no creo en eso. Yo creo que este hombre. Tenía una buena relación. Con Dios. Y lo que menos. Tenía deseos. Era de andar. Con una mujer. Oiga bien. Lo que le digo. Él mismo. Se consagró a Dios. Y dijo. Yo soy un hombre normal. Me gustan las mujeres. En cierta ocasión. Dijo. Yo también tengo derecho. A traer una mujer. Como Pedro. Y otros hermanos. Señal que. Sentía necesidad. De una compañera. Pero dijo. Si voy a traer una compañera. Y luego me voy a embarcar. En un barco. Por allá. Y vamos a andar. Naufragando. Me voy a andar. Preocupando. Por la compañera. Y si me persiguen. Por allá. Y tengo que andar. Con la compañera. No. Mejor me quedo. Sin compañera. Y hermanos. Yo doy gracias a Dios. Por el apóstol Pablo. Que se consagró a Dios. Para dejarnos. Un buen testimonio. Y para que el nombre del Señor. Sea glorificado. Dale un aplauso al Señor. Con todo tu corazón. Aleluya. Otras personas. Otros enseñadores. Dicen que el apóstol Pablo. Tenía cierta. Enfermedad. Y algunos dicen que el apóstol Pablo. Tenía problemas. En la vista. Lo que haya sido. Lo que aquí. Nos descubre el Señor. Es como le digo. Que estaban las visiones. Y revelaciones. Celestiales. Naciendo. En un jardín. Lleno de espinas. Ojalá que me entienda. Porque habla. De la debilidad humana. Pero que en medio. De la debilidad humana. Cuando más. El hombre. Estaba en una situación difícil. Es cuando más. Estaba. Para manifestarse. La gloria de Dios. Vamos a leer una vez más. Ponga mucha atención. Porque a poco. Usted logra. Sacarle bendición. Al tiempo de luchas. Y de pruebas. Y de dificultades. Segunda de Corintios. Capítulo 12. Versículos. Nueve. Y diez. Y me ha dicho. Pablo está diciendo. Que Dios. Cuando él le dijo. Quítame esto Señor. Y Dios le dijo. Bástate mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona. En la debilidad. Fíjate lo que le dice Dios. Que mi gracia. Que mi gracia. Te sea suficiente. Bástate mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona. En la debilidad. En otras palabras. Entre más debilidad. Se muestre. Más grande. Se puede manifestar. La gloria de Dios. Donde más. El hombre. Se identifique. Con Dios. Y se declare. Impotente. Más. Puede ver. La gloria de Dios. No hace mucho tiempo. Yo tuve problemas. Con la próstata. Y los varones. Que saben. Acerca de eso. Ya saben. A qué me refiero. Yo empecé. A tener problemas. Y esos problemas. Son horribles. Y me fui a ver. A ver un especialista. Solo para saber. A ver. Qué había ahí. Y me hicieron. Un ultrasonido. Y me dijeron. Trae unos tumores. Bastante grandes. Venga. Mañana. Le vamos a hacer. Una biopsia. Quiere decir. Le vamos. A cortar. Un pedacito. De aquello. Solamente. Para analizarlos. Si tiene cáncer. O no tiene. Pero los tumores. Ahí están. Tremendos. Miren. Aquí se ven. Son estos. Y me mostraban. En el ultrasonido. Aquí están. Y me dicen. Venga. Mañana. Solamente. Sacamos. Esa muestra. Pero usted. Ya no se escapa. De pasar. Por el quirófano. Para. Hacerle. Una operación. Usted. Ya la operación. Ya está. Tiene que pasar. Por ello. Y me vine. Para regresar. Al siguiente día. Esto fue en Tijuana. Al siguiente día. Saldría yo. Para Tijuana. Pero. Conscientemente. Dije yo. Si voy a salir a Tijuana. ¿Por qué no me voy más allá? Y en lugar de tomar mi carro. Y salir a Tijuana. Que está aquí a tres horas. Tomé el avión. Y me fui hasta la Huacana. Michoacán. Hermano. ¿Y qué fue hacer allá? Porque aquí en Tijuana. Estaba el médico. Que me quería operar. Y allá en la Huacana. Quería yo encontrarme. Con. El médico de médicos. Con el Cristo de la gloria. Quería ponerme en sus manos. Quería hablar con él. Quería decirle. Señor. Me pongo en las manos de los médicos. O haces tú el trabajo. Allá me metí. No sé cuánto estuve. Pero cuando regresé de allá. Yo ya no sentía nada. Y ya no volví. A que me hicieran la biopsia. A que sacaran. Ese poquito de. Esa parte afectada. A ver si tenía cáncer. Ya no necesité. Había cáncer. No había. Yo no lo sé. Lo único que sé. Que había tumores. Y ya no están los tumores. ¿Por qué? Porque el poder de Dios. Es grande. ¿Por qué? Porque el poder de Dios. Se perfecciona. En la debilidad. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué hizo hermano Rodríguez? ¿Sabes qué hice? Te voy a decir qué hice. Me fui allá. A esa montaña. Solo allá. Y me interné en el bosque. Y allá. En medio del bosque. Donde nadie me veía. Me tiré. En el piso. Y me entregué al Señor. Y empecé a llorar. Como un niño. Delante de Dios. Y le dije Señor. Yo no puedo más. Señor. Necesito de ti. Más que nunca. Señor. Yo no puedo hacer nada. Si esto sigue así. Señor. Voy a tener que parar. En manos de los médicos. Y a poco. Me hacen pedazos. Y ahí se acabó todo. Pero Señor. Yo solamente. Te tengo a ti. Y me derramé. Delante del Señor. Si usted me pudiera ver. En ese momento. Podría haber dicho. Que cobarde el hermano. No aguanta nada. Pero nunca le lloré. A un hombre. Le lloré. A mi Dios. Y yo no me declaré. Impotente. Yo no me declaré. Incapaz. Delante de los hombres. A ninguno de los hermanos. Le mostré. Mi necesidad. Abrí mi corazón. Delante de Dios. Y ahí. Como un niño. Me puse a llorar. Me puse a gemir. Como quien está. Que no puede más. Con aquello. Y de ahí. El Señor. Me levantó. Y me dijo. Hijo. Regrésate. Ya no hay nada. Que hacer. Todo está hecho. Y le estoy hablando. De hace unos. Ocho años. Aproximadamente. Y el Señor. Cuando hace algo. Lo hace bien. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Con todo tu corazón. Gloria a Dios. Quiero leerte. En la versión. Dios habla hoy. Lo mismo que acabo de leerte. En la versión. Reina Valera. Te lo voy a leer. En la versión. Dios habla hoy. Segunda de Corintios. Capítulo. Doce. Versículos. Nueve y diez. Pero el Señor. Me ha dicho. Mi amor. Es todo. Lo que necesitas. En la otra versión. Dice. Bástate. Mi gracia. En esta versión. Dice. El Señor. Me ha dicho. Mi amor. Es todo. Lo que necesitas. Qué cosas tan raras. Dice Dios. Pablo dice. De pronto. Yo sentí. Alguien. Que me estaba. Atormentando. Como a quien le meten. Algo punzante. Y lo hacen sufrir. Imagínense. Las experiencias. Del apóstol Pablo. Me fue puesto. Un aguijón. En la carne. Sentía. Dice. Aquello terrible. En mí. Tan terrible. Era. Que a Dios. Le rogué. Tres veces. Señor. Quítame esto. Señor. Quítame esto. Bástate. De mi gracia. Pablo. Mi amor. Es suficiente. Pablo. Con mi amor. Tienes. Nada más. Qué me estás. Diciendo. Señor. Lo que te estoy. Diciendo. Pablo. Es que ya. Que te estás. Humillando. Ya que me estás. Tomando en cuenta. Como que yo. Soy el único. Que te quedo. Como que yo. Soy el único. Que te puedo librar. Ya que te has. Rendido. De tal manera. Quiero que experimentes. Mi amor. Quiero que experimentes. Mi amor. Tienes. Mi gracia. Gracia. Quiere decir. Un favor. De parte. De Dios. Bástate. Mi gracia. En otras palabras. Mi gracia. Te basta. Con mi gracia. Tienes suficiente. Si quieres. Tener. Esa ayuda. Si quieres. Tener. Ese consuelo. Si quieres. Tener. Esa sanidad. Deja. Que te penetre. Mi gracia. Deja. Que mi gracia. Te envuelva. Deja. Que mi gracia. Te sature. Deja. Que mi gracia. Se mueva. En tu vida. Y te vas a olvidar. De cualquier cosa. Mi gracia. Será. Como agua limpia. Que te lava. La herida. Mi gracia. Será. Como una corriente. Que se lleva. Toda suciedad. De tu vida. La gracia de Dios. Hermano. Hermana. Es suficiente. Para cualquier problema. Que tengas. Cualquiera. Que sea. Tu situación. Deja. Que la gracia de Dios. Se envuelva. En tu vida. Y que la gracia de Dios. Arranque. Todo estorbo. Del diablo. Dale un aplauso. Al Señor. Con todo tu corazón. Si es que me estás entendiendo. Gloria a Dios. Te voy a leer un poquito. El principio del asunto. Abre tu Biblia ahí mismo. Segunda de Corintios. Capítulo 12. Y vamos a leer. Del verso 1. En adelante. Pablo dice. No me conviene. Gloriarme. Pero vendré. A las visiones. Y a las revelaciones. Del Señor. Mira como Pablo dice. Vendré. Vendré. A las visiones. Y a las revelaciones. De Dios. Aquí es donde yo quiero. Que nos adentremos. Tú y yo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Mira hermano. La palabra del Señor nos dice. Por ahí en Juan. Capítulo 1. Versículos 18 al 20. Que nosotros recibimos. La gracia de Dios. En Cristo Jesús. Que la plenitud de Dios. Nos viene en Cristo. Y cuando creemos en Cristo. Tú y yo. Nos unimos con Cristo. Y ya lo nuestro es de Cristo. Y lo de Cristo es nuestro. Yo les digo hermanos. Cuando creímos en Cristo. Nos asociamos con Cristo. En una sociedad. Cada quien pone su parte. Se unen dos o tres personas. Para hacer un negocio. Uno pone una cantidad de dinero. Otra otra cantidad de dinero. Y otra otra cantidad de dinero. Y se hacen socios. Y nosotros somos socios de Cristo. Hermano Rodríguez. ¿Y qué puso usted? Para la sociedad. Mi pecado. ¿Y qué puso Cristo? Su sangre. Entonces. Somos socios en este asunto. Él puso su sangre. Y yo presenté mis pecados. Y Él con su sangre limpió mis pecados. Y ahora somos uno. Y si somos uno. Acuérdese. La Biblia dice. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir. Que la justificación de Cristo. La hice mía cuando me encontré con Él. Cuando creí en Él. Su justificación. Vino a ser mía. Y mis pecados. Fueron de Él. Porque Él los sacó. ¿Me estás entendiendo? De manera que ahora. Que estamos unidos. A Cristo. La gracia de Dios. Abunda en nosotros. Pero cuantas veces nosotros tenemos un problema. Una necesidad. Hasta una tentación. Y preferimos estar batallando con la necesidad. Con el problema. Y hasta con la tentación. Teniendo abundancia de gracia nosotros. Cuantas veces. Yo constantemente les digo. Que hay un montón de predicadores. Los cuales están viviendo. En adulterio. Aún dentro de la iglesia. O fuera de la iglesia. Un montón. Luego se les descubre por ahí. ¿Y por qué están así? Porque les ha venido la tentación. Les ha venido el aguijón. Y se han gozado con el aguijón ahí. Pablo tuvo un aguijón. Y le dijo. Dios mío. Quítame este aguijón. Y Dios le dijo. Bástate mi gracia. Como que Pablo decía. Señor estoy muy sucio. ¿Qué hago? Ahí está ese estanque de agua cristalina. Báñate en mi gracia. Métete en mi gracia. Abandónate en mi gracia. Llénate de mi gracia. Y eso se llevará a tu problema. Llénate de mi gracia. Y eso será como un anestésico en ti. No sé si me entiendes hermano. La mayoría de veces pregúntale a mi mujer. Salgo yo de la iglesia. Y me dice mi mujer. ¿Cómo te sientes? Y le digo. Como que no me siento bien. ¿Y por qué no te sientes bien? Porque yo no sé si los hermanos entendieron lo que les quise decir. Yo sé lo que he experimentado con el mensaje. Porque antes de predicártelo. Yo me lo gozo. Y yo puedo sentir la gloria de Dios. Pero el día que vengo y te doy el mensaje. Yo no sé si tú lo has recibido. De la misma manera como yo te lo doy. Pablo dijo. Dios mío. Tengo un aguijón. Hermano. Que era una tentación. Era un dolor de cabeza. Eran los ojos que tenía mala vista. Que era lo que haya sido. Pablo dice que era algo que le atormentaba. Y era terrible. No era cualquier cosa para sobrellevarlo. Era algo muy terrible. Y le afectaba humanamente. Y una vez le pidió a Dios. Dios mío. Quítame este aguijón. Y el Señor le dijo así al oído. Pablito. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Pablito. Tienes lo que necesitas. Envuélvete en mi gracia. Abandonate en mi gracia. En mi favor. Mi ayuda está en ti. Solamente gózala. Hermano. Tengo un testimonio. Hace tres o cuatro semanas. Me fui a México. Con un problema. Del hombro. Y otro problema. De una hemorragia. Que constantemente me visita. No le hago caso. Ahí se va. ¿Qué será? No me importa. Pero cada vez que siento aquello. Me meto en la presencia de Dios. Tenía una hemorragia. Que como me estaba molestando. Chorros de sangre. Y tenía. Este hombro. Con un desgarre muscular. Que ya no lo soportaba. Y eran días de frío. Aquí era peor la situación. Era insoportable. Y me fui. Allá fui a ver al que me iba a arreglar el hombro. Y supuestamente me lo arregló. Y no me lo arregló. Y fui a ver a otro. Y supuestamente me lo arregló. Y no me lo arregló. Y el problema de la hemorragia. Seguía ahí. Y yo me metí en la presencia de Dios. Y le digo Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? No le dije que traía ese problema. Físico. Le dije. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tienes para mí? Ya estoy llegando casi al final de mi jornada. ¿Y a poco Señor? Ya no me necesitas. Y hermanos. El Señor me dice. Regrésate a Los Ángeles. Ya me había dicho. Tienes que empezar a trabajar. En la República Mexicana. Con los pastores. Llamé a esos pastores. Que querían que les hiciera una campaña. Vinieron allá a las montañas. Nos arreglamos. Para empezar. A preparar pastores. Cada mes. Quedó ya establecido. Que en un mes. Nos reuníamos con muchos pastores. Y me dice. Señor. Regrésate. Señor. Y mi problema. Yo vine por este problema. Y me dijo el Señor. No viniste por ese problema. Viniste porque yo quería que empezaras a trabajar en México. Regrésate. Y yo digo. Bueno. Pues me regreso. Y ya venía de regreso. Y el problema lo traía. Pero ya cuando empecé a hacer planes. Y le dije a mi mujer. Consígueme el boleto para regresarme. De pronto me levanto una mañana. Y me levanto así. Como cuando usted ve. Una película de alguien que va a cámara lenta. Que levanta la pierna. Y va haciéndole así. Y va. Y usted dice. Uy que sabe. Se siente eso. Como que va usted en una nube. Así. Verá. Me levanté por la mañana. Y quise dar un paso. Y me sentía que le iba haciendo así. Y digo. Y esto que raro. Y comencé a sentirme como que volaba. Como que flotaba. Y dije yo. Que es esto. Por ahí. Salía a caminar. Y sentía que iba volando. Digo. Y esto que. Y entonces empecé. A querer sentir. Lo que tenía en el hombro. Y no lo sentía. Digo. Y el problema de la hemorragia. Y ya no se sentía. Igual. Como que estaba menguando todo. Pero a mí. Me estaba sucediendo algo curioso. Que venía como flotando. Llegué acá. Estuve dos días en casa. Vine a predicarles el primer día. Y yo les dije a ustedes hermanos. A ver como me va. Porque yo siento que ando flotando todavía. Y así les prediqué. Todavía flotando. Cuando terminé de predicar. Yo no se para que les prediqué. Terminé de predicar. Y ya me sentí con los pies firmes en la tierra. Digo. No señor. Porque no le seguimos como íbamos. Estaba tan bonito eso. Pero que es lo que me quiere decir hermano Rodríguez. Que en medio de la lucha. Que en medio de la tribulación. Que en medio de la necesidad. Que en medio de cualquier problema. Puedes permitir que la gloria de Dios tome tu vida. Puedes permitir que la gloria de Dios te arrope. Puedes permitir que la gloria de Dios te invada. Puedes permitir que la gloria de Dios llene tu ser. A tal grado que el aguijón en la carne. Que el problema. Que la enfermedad. Que aquella situación. Quede a un lado. No se si me explico. Mi padre. Era un hombre que constantemente. Se embriagaba. Y era un hombre muy pobre. Era un hombre que trabajaba cada día. Y cada día tenían que pagarle por la noche. Mi padre ganaba en aquel tiempo. Diez pesos. Le pagaban diez pesos. Y cada noche tenían que pagarle. Porque cada noche tenía que venir mi padre. Con el poquito de maíz. Y lo más indispensable para poder comer cada noche. Mi padre era un hombre que no recibía. Su dinero el viernes. El viernes solo veía que los demás recibían su dinero. Y él recibía lo de un día. Sus diez pesitos de cada día. Y hermanos. Mi padre. De aquel dinero que le daban. Muy frecuentemente. Tomaba la mitad. Y compraba vino. Y se embriagaba. Y yo una vez le pregunté. Siendo un niño de unos siete, ocho años. Porque lo veía. Como constantemente. Se gastaba la mitad de lo que trabajaba. En comprar una botella y tomársela. Y un día. Como un niño de siete, ocho años. Le dije. Papá. ¿Por qué? Toma usted. Y me abrazó contra su pecho. Y me dijo. Hijo. Tomo. Para olvidarme de esta maldita pobreza. Y cuando estoy. Bajo los efectos de licor. No pienso. Que tengo pobreza. Eso me ayuda. A olvidar. Hijo. Y a mí de cierta manera. Me gustaba ver a mi padre embriagado. Porque yo sabía. Que era un tiempo feliz para él. Y yo te quiero decir. Hermano. Hermana. El apóstol Pablo dijo. Escribiendo. A los efesios. A los hermanos. En Efeso. No se embriaguen con vino. Porque en él hay disolución. Más bien. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo hermano? ¿Me estás entendiendo hermana? ¿Qué estaba diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Ahí está el vino para que se olviden de sus problemas. Como dice la palabra de Dios allá por Eclesiastes. Escribiendo. Que tomen vino. Los débiles. Que tomen vino allá. Los que se quieren engañar. Dice el apóstol Pablo. Pablo. No se embriaguen con vino. Más bien. Sean llenos del Espíritu Santo. Pablo está diciendo lo mismo. Que está diciendo. En segunda de Corintios. 12. 9 y 10. Cuando él le dijo a Dios. Dios mío. Quítame este aguijón. Y le dijo Dios. Bástate mi gracia Pablo. Señor. Tengo este problema. Llénate de mi presencia Pablo. Cuando te llenes de mi presencia. Te vas a olvidar de lo demás. Y entre más te llenes de mi presencia. Más puedo hacer obras en ti. Muchas veces no puedo hacer obras en ti. Hijo. Muchas veces no puedo hacer obras en ti. Hija. Porque eres muy suficiente. Porque no te rindes. Porque no te declaras impotente. Por eso dice. Mi poder se perfecciona. En la debilidad. Cuando llegues a la plenitud de tu debilidad. Podrás tener la plenitud de mi poder. Porque no te rindes. Porque no reconoces. Porque no te humillas. Porque no te quebrantas. Porque no te arrastras en tierra. Declarándote impotente. Es que no meto mis manos. Déjame meter mis manos. Dice Dios. Cuando tú me clames. Por eso dice la palabra de Dios. Allá en Hechos capítulo 2. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor. Será salvo. Oh bendito el nombre del Señor. Lo que Dios quiere es ser solicitado. Lo que Dios quiere es que le invoquemos. Lo que Dios quiere es que le digamos. Señor. Tú eres todo para mí. Lo que Dios quiere es que reconozcamos. Que nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Que el único que puede hacer algo especial por nosotros. Es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos con muchas bendiciones en Estados Unidos. Aquí hay muchas ayudas en Estados Unidos. Benditas ayudas y malditas ayudas. ¿Por qué hermano Rodríguez? ¿Por qué dice eso? Porque teniendo ayudas del gobierno. Nosotros estamos dejando a Dios. Primeramente ponemos la ayuda médica de Obama. Que poner hermanos. Nuestro cuerpo en las manos del Señor. Nos vamos con lo más fácil. Y por eso a veces vamos solos. Necesitamos rendirnos. Vaya usted a México. A las partes más pobres de México. Vaya usted a las partes rurales. De Guatemala, del Salvador y de Honduras. Donde la gente apenas tiene para comer. Esa gente hermano ve la gloria de Dios. Esa gente ve sanidades. Que no las vemos nosotros acá. En Estados Unidos. Pero sabes por qué. Porque ellos no tienen más. Porque ellos están delante del Señor. Sabiendo que solamente el Señor. Les puede librar de aquello. Bendita la bendición que tenemos en Estados Unidos. Pero también es una maldición. Porque a veces nosotros buscamos más la mano del hombre. Que la mano del Señor. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Ah que preciosa es la Palabra de Dios. Segunda de Corintios. En el capítulo 12. En el capítulo 12. Versículos 1 y 2. Dice así. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero mire esto. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Pablo habla que tenía acceso a visiones celestiales. A revelaciones celestiales. Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahí en ese capítulo. Pablo habla de su necesidad. De su problema. De su aguijón. Pero también hace mención. De las visiones y revelaciones celestiales. Ponga atención en esto. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo dice en el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo. Está hablando de sí mismo. Que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Ese hombre dice. Está hablando del mismo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso. Donde oyó palabras inefables. Que no le es dado al hombre expresar. Piensa en esto. Pablo tenía un aguijón. Pero Pablo tenía también visiones y revelaciones de Dios. ¿Qué pesa más? Las visiones y las revelaciones de Dios. En un lado de la balanza. O el aguijón del apóstol Pablo en la otra. Pesan más las visiones y las revelaciones. Y eso es lo que dice Dios. Entre más tienes el problema. Entre más grande tienes el problema. Entre más grande tienes la enfermedad. Quiero que te des cuenta. Lo grande de las visiones. Y las revelaciones de Dios. Entre más te está oprimiendo. El problema, la lucha, la tribulación. Que te estás haciendo pequeñito, pequeñito. Porque la tribulación te está haciendo pequeñito. Porque te está oprimiendo. Pero todo lo demás es la gloria de Dios. Entre más grande seas tú humanamente. Más reducida es la gloria de Dios. Entre más chiquitito te hagas humanamente. Más grande es la gloria de Dios. Por eso dice Pablo. Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, hazte más chiquitito. Pablo, hazte más pequeñito. Entre más pequeñito te hagas tú. Yo me voy a hacer más grande. Bendito el nombre del Señor. Hazte más pequeñito para que yo me haga más grande en tu vida. Bendito Dios. ¿Estamos entendiendo? Miren lo que dice acá. En la versión nueva traducción viviente. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 5. En la versión nueva traducción viviente. Me llama la atención que esta versión o esta Biblia. La Biblia nueva traducción viviente. Comienza con un encabezado en letras negras ahí. ¿Y sabe qué dice en ese encabezado? Usted no lo va a leer porque usted no tiene esa versión. Pero yo la tengo. En un encabezado antes del verso 1 dice. La visión de Pablo. Y la espina en su carne. Fíjese que precioso. Como diciendo. Ustedes van a comenzar a leer de aquí en adelante. Acerca de la visión de Pablo. Y la espina en su carne. Ya con eso nos está diciendo todo. Si tenemos revelación divina. Están a punto de ver dos cosas. El aguijón de Pablo en su carne. Y las tremendas visiones y revelaciones espirituales. ¿Cuántas veces hermano, hermana. Tenemos la necesidad económica. Que nos duele la cabeza. Que no podemos dormir en toda la noche. Y nos roba el sueño. El problema. De la necesidad económica que tenemos. Y no dormimos en toda la noche. Pero en toda la noche no descubrimos. Las visiones y revelaciones de Dios. Nos encarcela un problema. Una necesidad. ¿Me estás entendiendo? Nos cautiva una necesidad económica. De tal manera que nos tiene cautivos. Que nos tiene asustados ahí toda una noche. Pero en toda una noche. No podemos tener la visión de la gloria de Dios. Tenemos. No le digo a un Dios. Porque no hay muchos. Solamente hay uno. Tenemos al Dios. Que creó los cielos y la tierra. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra. No está lejos de ti. Ese Dios que creó los cielos y la tierra. Está en ti. Tú eres el templo de ese Dios. Ese Dios mora en ti. Ese Dios mora en mí. Y solamente está esperando. Que le reconozcamos. ¿Cómo se sentirá el Señor? Cuando nos está torturando un problema material. Y nos quita el sueño toda la noche. Y que no somos capaces de ver la gloria de Dios. Hermanos. Hay que aprender a ver la gloria de Dios antes que la necesidad económica. ¿Cuántas veces un problema físico nos aparta de buscar de Dios? Y si no fuera la misericordia de Dios nos consume ese problema físico. Esa enfermedad nos consume. Déjame decirte. Yo he tenido un montón de problemas. Y solamente me entretienen cuando no me puedo mover. Cuando ya no puedo más. Y de pronto humanamente yo me siento mal. Y digo seguro que aquí ya terminó mi carrera. ¿Por qué? Porque soy humano. Y digo ¿a poco con esto ya no se puede caminar? Pero como me meto en la presencia de Dios y trato de sacarlo espiritual antes que cualquier otra cosa. Apenas me siento un poquito bien y me levanto y ando trabajando. Por eso hermanos es que el Señor nos respalda. Porque el Señor espera que no te hundas con aquello. Que te des cuenta que tienes la gracia de Dios. Y que todos vamos a morir en esta tierra. Y a poco vamos a tener problemas físicos. Pero déjame decirte que así estemos arrastrándonos. Podemos ir glorificando el nombre del Señor. Que no haya un problema. Que no haya una enfermedad. Que te detenga. Que te aparte. Que te deje completamente fuera del orden espiritual. Que sea la gloria de Dios que te vaya llevando a cada día. Lo más importante es que tú y yo hoy tengamos libertad espiritual. Yo no estoy perdiendo mi tiempo aquí en otras cosas. Te estoy hablando de la gloria de Dios. Y te estoy poniendo en un lado de la balanza tus problemas, tus aguijones. Pero no solamente tienes aguijones. Antes que aguijones tienes la gloria de Dios en ti. Antes que problemas tienes la gloria de Dios en ti. Ya no estás solo. No estás a merced del enemigo. Eres un hombre. Eres una mujer. Que tienes luchas y pruebas. Pero también tienes la gloria de Dios. Abre los ojos hermano. Abre los ojos. Dice así la palabra de Dios. La versión nueva traducción viviente. Comienza con un encabezado en letra negra. Que me llama la atención y me gozo. Porque dice la visión de Pablo. Y la espina en su carne. Que pesa más y que hace más. Trabajo. La visión de Dios. O la espina en su carne. La visión de Dios. Lo espiritual. Lo divino. Lo eterno. Porque la espina y la carne aquí se van a quedar. Pero la visión de Dios. Dios nos lleva por toda la eternidad. Y dice así hermanos. El apóstol Pablo. Versículo 1. Segunda de Corintios 12. 1. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo. Debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de las visiones y revelaciones que provienen de Dios. Acuérdese. Pablo tiene dos cosas. El aguijón en su carne. Y las visiones. Y las revelaciones. Y Dios le revela. Cuando Pablo le dice. Dios mío. Quítame este aguijón. De mi carne. Fíjate bien. En esta carta del apóstol Pablo. A los Corintios. Dios nos está revelando. Lo que le sucedió a Pablo. Pablo era un hombre espiritual. Un hombre que buscaba mucho de Dios. Pero llegó un momento. Que ese aguijón en su carne. Le afectó tanto. Que tuvo que ocuparse. Por pedirle a Dios que se lo quitara. Y Dios nos está descubriendo a ti y a mí. Lo que le sucedió a Pablo. Veamos a Pablo desesperado. Sufriente. Angustiado. Dios mío. Quítame. Este aguijón. Bástate mi gracia Pablo. Mi gracia es suficiente. Como diciendo. Olvídate del aguijón. Embriágate en mi presencia. Deja el aguijón. Eso es momentáneo. Eso es terrenal. Métete en lo espiritual. Mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia Pablo. Una vez más Pablo habla. De dos cosas. Habla de su aguijón. Y habla de las visiones y revelaciones que provienen de Dios. Hermano. Hermana. Cada uno de nosotros. Tenemos las visiones y revelaciones de Dios. En otras palabras. Cada uno de nosotros. Tenemos acceso a la misma gloria de Dios. A la misma vez estamos viviendo en este cuerpo con limitaciones. Pero que vale más. Vale más la gloria de Dios. Tienes ese problema. Métete en la gloria de Dios. Métete en la presencia de Dios. Y dice Pablo en el verso 2. Hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe. Que si estaba en el cuerpo. Estaba fuera del cuerpo. Pero si sé que fui llevado al paraíso. Y oí cosas tan increíbles. Que no pueden expresarse con palabras. Cosas. Que a ningún ser humano. Se le permite contar. ¿Estamos entendiendo hermanos? Fíjese bien. Primeramente Pablo habla de las revelaciones. Y después habla del aguijón en su carne. Y esta misma versión. Ahí en el versículo 8 dice. En tres ocasiones. Le suplique al Señor. Que me la quitara. Que esa espina. Ese aguijón. Verso 9. Cada vez. O sea las tres veces. Él me dijo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Entendemos hermanos? Fíjese bien. Mi gracia es todo lo que necesitas. Señor tengo este problema. Aquí está la medicina. Mi gracia es todo lo que necesitas. Señor tengo esta lucha. Tómate esta cucharada de gracia. Señor tengo esta otra necesidad. Mira. Llénate de la gracia de Dios. Aquí está la gracia de Dios. Para todo la medicina es la gracia de Dios. Lo divino. Lo que permanece para siempre. La misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios. El mismo Dios en medio nuestro. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice así. En tres ocasiones distintas. Le suplique al Señor. Que me la quitara. Cada vez. Lo cual quiere decir. Las tres veces. Cada vez me dijo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. En la debilidad. ¿Qué te está diciendo el Señor con eso? Mi poder actúa mejor. En la debilidad. Declárate que no puedes más. Pero no te declares que no puedes más. En la clínica. Donde no te van a cobrar. Por hacerte pedazos. Declárate que no puedes más. Delante de Dios. Porque si no te van a hacer pedazos. Lo mismo. Que hacen con todos aquellos. Que no conocen a Dios. Hace unos días. Venía yo de México. Y al cruzar aquí en inmigración. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Los Ángeles. A uno le preguntan. Ahora con tanta cosa que está sucediendo. ¿A dónde fue? ¿Y qué hizo? Yo tenía que decir algo. Y me dicen. ¿A dónde fue? ¿Y qué hizo? Fui a ver mi doctor. A México. Y el emigrante me miró. Y me dijo. ¿Fuiste a ver un doctor? Ahora que hay tantas ayudas. Aquí en Estados Unidos. Y le digo. Sí. ¿Pero por qué fuiste a ver un doctor allá? Y le digo. ¿Quieres que te diga la verdad? Me dijo. Sí. Porque no les tengo confianza a los doctores de aquí. ¿Pero qué me estás diciendo? Lo que estás escuchando. ¿Pero por qué no les tienes confianza? Porque como los doctores de aquí le cobran al gobierno y le cobran lo que quieren. Si yo no tengo nada son capaces de sacarme el hígado para poder cobrar porque me sacaron el hígado que ya no servía. Y mi hígado servía. ¿Y a ellos qué les importa? Mientras que ellos ganen. Todo está bien. Y así lo hacen. Y te dan un montón de medicinas que no necesitas. Y te las tomas y no sientes mejoría. Porque no te dan lo que necesitas. Te están entreteniendo mucho ellos. Y yo le dije. Por eso voy allá a México. Pero no te puedes poner en las manos de un doctor aquí. No Dios me libre. Ya no salgo de ahí. Ya no tengo después la oportunidad de hablar con Dios. Porque ya me entregué en sus manos de estos hombres. Primero me voy a meter en la presencia de Dios. A menos que Dios me diga ve con ese médico voy. Si no, no voy. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces meternos en la presencia de Dios primero. Cuando yo me voy a México y me voy con problemas, con cansancio, con estrés o hasta enfermo. No voy a ver al médico. Voy a hablar con el Señor. Y ya de ahí muchas veces para testimonio hay que ir. Porque hay que dar testimonio. Porque es necesario que la gente se dé cuenta de que te libró el Señor. Pero una vez más volvemos al asunto. En cada uno de nosotros hay dos cosas. El problema, la necesidad, la enfermedad y la gracia de Dios. Y Pablo dice tres veces le rogué a Dios. Y las tres veces me contestó lo mismo. Como diciendo Pablo, ¿no me entiendes? La primera vez, Dios mío, quítame este aguijón. Con mi gracia es suficiente, Pablo. Dios mío, quítame este aguijón. Solo mi gracia. Con mi gracia que te tomes es suficiente. Otra vez, Dios mío, quítame este aguijón. Ya te dije, Pablo, tómate la gracia. No se ha dado cuenta, hermanos, que un día sacan el jugo noni que cura todas las enfermedades. Y ahí va la gente corriendo a comprar sus galones de jugo noni y se lo toma. Ni siquiera le sirvió para nada, pero ya se la vendieron. Y pasa ese tiempo de euforia con el jugo ese. Y al rato le dice que salió la sábila, no sé qué. Y ahí va la gente también. Pero cada cierto tiempo sacan algo. Ahorita en México anda que el hongo michoacano y que no sé qué. Y la gente comprando las novedades. Tenemos la gracia de Dios. El Señor nos está repitiendo. Señor, y ahora, ¿qué es lo nuevo? Pablo dijo una vez. Señor, ¿qué tienes para mí? Pablo, mi gracia. Y pasaron unos días o unos meses o unos años y al rato. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo nuevo? Pablo, mi gracia. Y pasaron otros meses, otros años, tres veces. Dice, la tercera vez. Dios mío, ¿qué tienes? Ya te dije, Pablo, mi gracia. Acá conmigo, dice Dios, no hay hierbas novedosas. Acá conmigo no hay medicinas nuevas que curen. Acá es lo mismo. Mi gracia, mi gracia, mi gracia, mi gracia. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Bástate mi gracia. Mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ponte de pie porque es tiempo de tener una experiencia con el poder de Dios. Yo no sé si hay alguien con una necesidad. Yo sí tengo una necesidad. Mi necesidad es humillarme. Mi necesidad es quebrantarme delante del Señor. Mi necesidad es reconocer que yo no puedo hacer nada por mí mismo. No, que solamente el Dios que tengo es el único que puede hacer todo por mí. Pero yo tengo que humillarme. Pero yo tengo que entregarme completamente. Pero yo tengo que declararme impotente delante del Señor. Pero yo tengo que decirle que ya no voy a poner la medicina que he estado tomándome que no me ha servido para nada. Hoy le voy a decir que primeramente lo voy a tomar a Él. Que primeramente voy a tomar su gracia. El Señor dice, bástate mi gracia. El Señor dice, mi gracia es suficiente. El Señor dice, en esta noche la gracia se va a manifestar de una manera especial. Hay algo hermoso. Tú no necesitas que venga alguien a tocarte. Hermano, hermana, deja que la gracia de Dios invada todo tu ser. Deja que la fe se mueva. Porque la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Deja que el poder de Dios se mueva en ti. La gracia de Dios está en medio nuestro. Tú tienes la gracia de Dios desde el momento que creíste en Cristo. La gracia de Dios tomó lugar en tu vida. La gracia de Dios puede, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. La gracia de Dios puede tomar control en las necesidades económicas que tenemos. La gracia de Dios quiere inundar tu vida. Ahí está, ahí está el poder de Dios. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Hermoso, se puede sentir el poder de Dios. Se puede sentir el poder de Dios. Háblale, 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 háblale. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso. No necesitas que nadie venga y te toque. Deja que el poder de Dios te toque. Deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Deja que la gloria de Dios te inunde. Deja que se manifieste el poder de Dios en medio nuestro. Habla con Él, habla con Él, habla con Él.